Hey que tal chicos como son yo soy Perciferi y ando con Melanie Baby Araceli G Estefany Así que el día de hoy vamos a reaccionar a Tiago Peseta acá Baymaster Tiago Peseta acá es un durón La verdad que tiene cara de ser una canción romántica Si, si, si Hasta por el video, por como se ve el video Si, así que nada, vamos de una vez Y antes vayan a escuchar lo nuestro Ya no hay futuro y vanta No pienses que ya se cae Siempre lo hacemos como si fuera una vez de día Y aunque lo tengo al día No soy muy pero siempre me he sentido No soy muy pero dice que en vivo, bebé Como una vez de día Vamos a bajar un poquito más de mi Este te iba a decir A ver ¿Cómo se llama? Bemaste Bemaste ¿De qué podría venir? Quiero, quiero saber Escuchame Mi vida tuvo un cambio de ritmo Ahora siento que nada es lo mismo Me caí del cielo en este abismo Nadie tuvo ojos para mí, no Pero tú me viste diferente Esta la escucha Claro Esta es la que cantó en su concierto Sí, esta es la canción hermosa Pero escúchame Este es el video O sea, la canción ya había salido No, no había salido No había salido tampoco Solo era del concierto Y esta canción enamoró a todo el mundo Nada más con él cantándola en un concierto Sin haberla sacado Es que es bella Es una canción inédita, ¿cómo no? No, y él canta muy bello El canta muy bello El canta bonito Sí, el canta muy bonito Quiero que te quedes para siempre Y no te quieres ir Qué bella canción Tiene mucho sentidito la versión ¿Cómo la canta? Me gustó esa subida Susurradito y después la metió con todo Sí, me encanta, me encanta Demasiada bella esa canción Dicen que la vida se va en un suspiro No sé cuántas se me habrán ido contigo Pase lo que pase, mai, juntas conmigo Sos una raza más por la cual respiro No querías nada Por eso te he dictado Para que te quedaras Y no quedarme solo Ahí, ahí Claro, ¿será la chilena? Sí, sí es Oh, mira, se le da el color Lo que pasa es que ella es su novia Ella es su novia Oh, y es que la rata No, al saber su historia de ellos Es como que lo hace más chévere el video Sí, sí Como que se le adicua ya netamente Claro, eso está bello Ah, qué peligroso Ah, qué peligroso Muy bien lo de Colón Y no te quieras ir acá Qué peligroso Qué peligroso Qué peligroso Me encantó Todo el concepto del video, de la canción, eso estuvo espectacular. Te transmite toda una historia y más sabiendo que ella es su novia y toda la cuestión, eso me encantó. De por sí la canción es un palo. Muy chévere. ¿Habías escuchado a Tiago alguna vez? Sí. ¿Sí lo habías escuchado? El de Bizarram. Cantaba yo, ¿no? Claro, es que Bizarram es la canción que se lo fue de Virac. La canción buenísima porque la canta con un sentimiento. Sí, le metió mucho fin. Súper romántica hacia su novia. Me encantó. La verdad que sí. Me encantó. Estuvo muy chévere, me gustó mucho Philly, monstruo. Seguimos en vivo.